hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es charlie y te doy la bienvenida a vida en macetas y hoy quiero mostrarles un tour por mi jardín o un recorrido por mi jardín te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ni uno de mis vídeos y me regales un comentario si también te gustan las plantas qué tipo de plantas te gustan cuáles no te gustan porque hay personas que no no le gustan mucho las plantas tal especie o tal variedad y cosas así mi canal trata sobre plantas los cuidados que yo tengo con ellas floraciones de plantas también y cosas de jardinería si eres una persona que apenas estás llegando pues no tengo mucho contenido pero en un futuro pienso subir más contenido contándoles mis experiencias y anécdotas con las plantas y cabe recalcar que la mayoría de mis plantas que se encuentran allí en el jardín bueno en mi pequeño rincón son plantas bulbosas también suculentas no tengo muchas apenas estoy empezando también con las suculentas bueno hoy les traigo un recorrido por mi jardín un tour este tour es en invierno se los recalco en invierno porque el estado donde yo vivo soy de méxico si me estás viendo de otro país y vivo en el estado de nuevo león los que son de aquí de méxico ya conocen el estado de nuevo león cabe recalcar que aquí en nuevo león tenemos las cuatro estaciones que es primavera verano otoño e invierno y esas estaciones son marcadas me refiero a que si se ve el cambio de que estamos en primavera luego pasamos a verano de verano otoño y de otoño a invierno y si se ven no en invierno si hace frío mínimo un grado en esta parte hay partes donde llegan a menos cinco o menos cuatro y este y por qué les digo esto porque como les decía que en mi jardín en mi pequeño rincón tengo plantas bulbosas ahorita en invierno ellas entran en reposo no todas entran en reposo pero casi la mayoría bueno casi la mayoría pues hay unas que perdieron hojas y otras que se quedaron o sea están descansando no tienen brotes nuevos flores menos las flores la floración de todas las plantas bulbosas o los lirios o sefirantes y cosas así de plantas bulbosas o bueno la mayoría de las plantas florecen en primavera pero les quise hacer este vídeo al igual les estaré poniendo el nombre y si sé cuál es la floración se las voy a poner en una esquina del vídeo la foto de la floración para que vean cuál es su floración pues sí he coleccionado plantas con floración peculiar o diferente no un color diferente una forma diferente y son muy bonitas así que vamos a comenzar el vídeo bueno comenzamos tenemos el tour por el jardín con esta hermosa planta es una aloe vera mini es una pequeña sábila me encantó es muy bonita lo que me gusta de ella es que es pequeña tarda mucho en crecer y como se dan cuenta o como pueden apreciar en la imagen tiene varios hijuelos ya vieron se ven muy bonitos me gustaron y luego la segunda planta o la siguiente planta es este albuca humilis es una planta suculenta con una floración espectacular de color blanca la floración muy bonita muy bonita la siguiente es un aeonium arboreum esta planta me gusta porque con él con el sol bueno cuando le llega el sol directo toma un color entre rojizo marrón como lo pueden ver en su pantalla muy bonita la planta la siguiente es un amaryllis doble esta planta tiene una floración muy bonita es entre blanco y como rojito la otra también es un amaryllis doble la floración es blanca con estrías como rojas y las siguientes son sefirantes o sefirante o lirio de lluvia comúnmente lo conocen muy bonito y los colores son muy padres de esas variedades de sefirantes aquí tenemos otro sefirante está muy bonita la floración igual de estos sefirantes me gustó la floración de esa y esta es igual un sefirante pero es color rosa la floración como un rosa fuerte aquí como pueden ver en pantalla esta planta si entró en reposo perdió todas sus hojas y pues ahí va la planta esperamos que en primavera despierte otra vez y la siguiente planta es un escadoxus multiflorus esta planta me gusta porque la floración es roja es muy llamativa la floración y muy peculiar y única aquí tenemos a un jacinto nada más que este se me estaba pudriendo pero pues ahí va pero pues ahí va de este lado tenemos a una grifina liboniana la floración es muy bonita aquí en la parte de abajo tenemos a las lilium o lilis no sé cómo le conozcan ustedes tengo tres macetas con tres plantas diferentes y aquí en pantalla en una de las macetas ya hay un brote en las otras pues todavía no se logran ver pero aquí sí la siguiente es una veucarnia recurvata o comúnmente llamada pata de elefante esta planta me gusta por la forma que tiene es muy bonita ya vieron se ve muy preciosa la siguiente es una dracena trifaciata o comúnmente llamada lengua de suegra esta sí se me resintió un poquito me la regaló una prima pero como que sí se resintió el cambio esperemos que viva y que se ponga muy bonita y ya les estaré mostrando cómo se pone la siguiente como pueden ver es un portulacaria afra o comúnmente llamada árbol de la abundancia o no sé cómo lo conozcan ustedes jeje muy bonita la planta y de este lado tenemos a los amor de un rato amores mañanitas no sé cómo lo conozcan ustedes es una planta muy bonita da unas flores bueno hay mucha variedad hay amarillas rojas naranjas y cuando les da mucho el sol tienden a florecer mucho estas plantitas está muy bonita a mí me encantan en la parte de arriba pueden ver una menta espicata o una hierbabuena lo que me gusta de esa hierbabuena es que huele bien rico y es muy fácil de cuidar de cultivar lo que sí me encanta es el aroma aquí tenemos a un aloe vera o una sábila esta está muy grande me gusta mucho y ya vieron ya vieron está bonita la siguiente es un oscimum oscimum basilicum y esta planta lo que me gusta de esta planta es que huele también muy rico y cuando tiene floración lo que me gusta mucho es que llama la atención bueno atrae a muchas abejitas aquí hay una aquí está la floración es color blanca como pueden ver muy bonito la siguiente es un salvia rosmarinos o comúnmente llamado este romero que también huele muy rico se ocupa para para la comida esta plantita la siguiente son sefirantes la que es también en pantalla es un sefirante de color amarillo la floración es amarilla muy bonita la segunda da una floración en color rosado como pueden ver en pantalla está muy bonita y la otra la floración es color blanca igual muy pero muy bonita de este lado nos encontramos con las frecias estas las acabo de sembrar y pues ya empezaron a brotar tendrán como un mes que la sembré o más de un mes y empezaron a brotar aquí hay otros brotes aquí atrás también hay otros brotes de todas las que sembré la de aquí atrás es la que tuvo cuatro brotes cuando en realidad sembré nada más dos bulbos y esa que señalo es porque era otro brote pero se me rompió se me fue la mano y aquí hay unas florecitas unas plantas con flores rosas pero esa que acaba de pasar no no sé no se me está dando no puedo con ella bueno aquí tenemos a un calanchoe la floración es anaranjada en la pantalla se ve roja pero es anaranjada y la que pueden ver aquí atrás es en color rojo también está empezando la floración y se ve muy bonito porque en el centro parece que tuviera como una tuviera forma de una rosa me encanta mucho y de este lado tenemos amarilis estas que ven aquí es una amarilis muy bonita la floración es en color anaranjado como lo pueden ver en su pantalla de esta de estas plantas o esta variedad tengo cinco macetas con dedo bueno con dos a tres bulbos como lo pueden ver en pantalla que hay otro de este lado tenemos otra amarilis muy bonita la floración es muy hermosa también ya vieron que tiene hijuelos también aquí hay otro hijuelo de esa misma planta muy bonito aquí tenemos a un eucariz amazónico la floración es blanca es muy bonita la floración la forma de la planta también me gusta de este lado tenemos a otra planta muy bonita es una amarilis belladona la floración es color rosado muy pero muy bonita de esta tengo dos macetas y de este lado tenemos a un bueno lo conocen comúnmente como lirio araña la floración es blanca y es muy particular su floración es muy bonita muy extraña y bonita a la vez y aquí tenemos a los tulipanes holandeses ay muy bonitos a esos los pudieron ver en mi anterior vídeo aquí están hermosos bonitos colores muy pero muy bonitos nada más los observo y me gusta mucho aquí tenemos a otra amarilis de esta amarilis tengo cuatro plantas aquí hay otra y otra la floración es roja creo que esta es la floración de esta no sé por qué nada más florecido supuestamente me dijeron que era esa la floración color rojo pero pues vamos a ver que si eso no es y de este lado tenemos a otra amarilis es prequelia formosí formosísima comúnmente llamada como flor de lis color roja está muy bonita la flor y muy única como pueden ver en pantalla ahí viene su vara floral que emoción ya quiero ver cómo va a florecer de este lado tenemos a otra amarilis la floración es roja muy pero muy bonita y llamativa ahorita como la pueden ver pues está en reposo pero ahí va de este lado tenemos a una variedad de amarilis a esta se le llama se le conoce como crinom es una planta muy bonita me gusta la forma que tiene la floración es roja no la floración es rosada como lo pueden ver en pantalla muy pero muy bonita lo que me gusta de esta planta es que parece como una palmera es muy muy única esta planta y es tan peculiar la siguiente también es una amarilis pero esta amarilis está pequeña todavía como pueden ver lo que es muy chiquita pero ahí va la floración probablemente sea blanca con estrías rosas o rojas y la siguiente es otra amarilis es una variedad de crinom la floración es blanca como lo pueden ver en pantalla y lo más padre de esta flor es que tiene un aroma wow impresionante impresionante y muy rica la verdad huele muy riquísimo esa planta bueno la flor y la floración es también muy bella y por este lado tenemos a tulipanes nada más que estos son en color amarillo con rojo como lo pueden ver en su pantalla muy bonito de este lado tenemos igual tulipanes nada más que la floración de este tulipán que van a ver es color roja este que está aquí este brote pequeño es un tulipán rojo de este lado tenemos más tulipanes estos no han brotado pero la floración de este tulipán es color blanco muy muy bonito de este lado tenemos a una cebolla de la suerte está un poco quemada pero es por el frío pero ahí va la planta ya pronto se pondrá hermosa y bella que por cierto las tenía dentro de mi casa pero como este ha habido mucho frío y el sol los días son cortos opté por sacarla afuera para que le diera más iluminación porque adentro no le estaba dando mucha iluminación y aquí tenemos a una cuna de moisés muy bonita la planta igual aquí la tenemos afuera al parecer también le gustó estar afuera y aquí tenemos a una mala madre o lazos de amor o listón no sé cómo la conozcan muy bonita esta planta también esta que ven en pantalla que es la última es una de hispania ahí se me olvidó el nombre pero huele muy rico aquí lo ocupamos para la comida y la conocemos como epazote y huele muy rica la planta y le da un buen sabor a la comida y me encanta porque es un verde muy bonito bonito, bonito si llegaste hasta el final del vídeo espero que te haya gustado mi recorrido por mi pequeño jardín como les decía lo traté de hacer un poquito corto aunque como digo podría hablar todo pero todo el tiempo de las plantas al igual estaré haciendo otro recorrido en primavera porque yo sé que en primavera pues ya sabemos bueno todos sabemos que la mayoría de las plantas florecen en primavera y por eso este quiero hacerles un recorrido en primavera ya para que vean exactamente y correctamente la floración que es de mis plantas al igual hay unas que siento que todavía no van a florecer porque las acabo de comprar y los bulbos están muy chiquitos y probablemente florezcan dentro de unos dos años o tres antes de que termine el vídeo te invito a que te suscribas me regales un like si ya estás suscrito y que me comentes si te gustó el vídeo o si conoces alguna planta o si no conocías alguna planta y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ni uno de mis vídeos y antes que termine el vídeo acuérdate de algo muy importante regar tu jardín cuidar tus plantas y darles darles pero mucho amor espero que se hayan divertido que conozcan un poco más de mi jardín de mi pequeño jardín y nos vemos en el próximo vídeo así que adiós se cuidan